Recorriendo con el equipo de ABC Rural, llegamos hasta Cedrales, Alto Paraná, en donde visitamos la fábrica de biodiesel a partir de granos de oleaginosa de los hermanos Galera, denominado Agrovalle del Sol, pero no solo producen combustible. Leandro Carvalho nos cuenta qué más fabrican. Y acá hacemos biodiesel, sacamos el aceite de los granos, canola, soja, nabo, girasol, chía. Del aceite se hace biodiesel y usamos para aceite agrícola también. Proceso de producción de aceite, biodiesel, expeller y glicerina. El trabajo es primero tiene que clasificar la semilla en el silo y después secar y pasa en el almacenamiento. Después alzar y tiene que calentar el producto. Calentar a 70 grados para empezar a prensar. En el primero, por ejemplo, sale el aceite. En el uno y en el dos quita todo el aceite que sobró del uno. Doble proceso, doble prensado. Y el espeller de nabo, de soja, lo que vos prensás. Ese usamos para balanceado. Por ejemplo, de soja tenemos 45% de proteína. De nabo, 30%. Y de canola, 25%. Girasol, 20% de proteína. Todo se usa para balanceado. Excelente adherente para productos defensivos y cantidad de biodiesel que se puede obtener y mezclar con el diésel. Y usamos para aplicaciones. Y ese aceite es un adherente. Un adherente que le sirve a la planta para que dure más tiempo. No funciona con cualquier producto. Ahora estamos más con la canola. Con él es de 1.000 kilos, sale 400 litros de aceite para biodiesel. El más bueno es del nabo. Mezclamos 20% de biodiesel con el diésel. Ellos usan más o menos un millón de litros por año el combustible. Y ahí más o menos ahorran 200.000 litros al año de combustible. Ese 20% que le mezclamos. Por ejemplo, el biodiesel. Voy a preparar el biodiesel y sale un producto que se llama glicerina. Ese usamos para lavar los pisos y eso. Usamos como detergente. Prácticamente de las semillas sacamos tres productos. El speller de canola para balanceado. Y después del biodiesel quitamos la glicerina que usamos para lavar los pisos y eso.